Música 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 Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y ahora? Ahí, quédate ahí Vete con la brosa ahí Espérate, déjame dejar el rojo Al botón, al botón O ahí, muy, muy Ven, ven para acá, ven para acá, guapo Ahora, ahora con la rosa Vete con el perezo Espérate para el perezo Muy bien, muy Muy bien, vamos para allá ¡PORRE CODI! Cuidado, 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 cuidado Cuidado Tienes que quedarte ahí Espérate, espérate No te, espérate que pase Ahora, 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 ahora No, 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 no saltate Espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate No, 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 no Al ahí No, 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 no. ¡Ya está lista! ¡No vamos a pasar fuego, que sí! ¡Fantásticos consejos! ¿Tú te imaginas? ¡Uh, estamos en el cielo, tú! En el cielo musical. ¿Qué? ¡Cuántos musicales! Le prendemos fuego a alguien. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Es lo que se merece por el pelotudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¿Eso es tu viejo piano? ¡Sí! ¡A ver si sigue al final! ¡Oh, mince! ¡Oh, mince! ¡Oh, mince! ¡Un punte, punte! ¡Un punte! ¡Un punte! ¡Un punte! ¡Oh, mince! ¡Ey! ¡Ahí hay una flauta! ¡Canta, amigo! ¡Canta! ¡Canta, amigo! ¡Canta! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y, eh! No, pues déjame montar, déjame montar, así, uy, al revés, uy, no, que me caí Eso es, ya puedes cruzar, de nada, ahí tienes que cantar No hay problema, ve, sígueme Ahora tú que tienes que ponerle el escudo adelante No sé, ven, ven, te paga, ven, ven guapo, ven guapo, sígueme a mí Ya, cuando te diga, salta, ahora salta Ahora salta Está boquísimo, tío, yo quiero ir a la oficina, a ver lo que pasa Que habrá que hacer Me quemé con la acuola Me quemé con la revela, tú Arriba que hay que desactivarlo Madre mía, tú canta, canta, canta Perdón, no la buscan nada, ven, yo tola Ah, vale Mierda Me quemé con la tremenda Muy bien Ya está, ya está Ya está, ya está Oh, ahora es el bebé, es que un chullito. ¿Puedes pasar? Si, queda lo último de lo último. El jefe final. ¿De dónde cogiste? Hay que engancharse. RTI. 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 Muy bien, a ver lo que pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, que la llave! Ok La orquesta está completa A tocar, ¿no? A cantar, tú eres la que canta, ¿no? Creo que sí Hay que llegar ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Impulso! 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 ¡Hay que tocarlos todos por lo que veo! ¡Vamos! 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 ¡Pasa! ¡Venga, vamos! ¡Vaya! ¡Es impresionante, ¿verdad? Nunca he cantado con un grupo tan grande como este ¡No te preocupes! ¡Aldrabia! ¡Oh! ¿Erin? ¡Oh! ¡Una discoteca! ¡Eh! ¡Eh, colega! ¡Acércate! ¿Qué pasa? ¿Nos dejas entrar? Lo siento, niños. Nada de menores ¿Niños? ¡No, no, no, no! Solo somos pequeños de tamaño. Nada más. ¡Sí, claro! ¡Largo de aquí, niños! ¡Perdona, pero somos adultos! ¿Lleváis el carné? ¡Oh! ¡Eh, no! ¡Nos lo hemos dejado! ¡Ja! ¡Uuuh! ¡Ya no tienen DNI! ¡Anda, ya! ¡Barrad de luz! ¡Vienen conmigo! ¡Dr. Hakim! ¡Colega! ¡Vienen contigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Son clientes! ¡Son clientes, sí! ¡Ah! ¡Aquí es el mundo de Mario Kart! ¡Son clientes,ading y quizás! ¿No? Ojojojojo... Ojojojo... Es Mariana, ¿no? ¡Uascos,ucha! ¡Una locura divertida! ¡En el mundo del coin! ¡Ándale! ¡Ah! El tiempo antes que tú Ah, me he caído, me he matado Se murió, mira el libro me recupera Maldito libro Este mundo de raucas ¿Qué es eso? ¿No, amigo? ¿Cuándo, amigo, tú se puede? ¡Tamá, tm! No sé cuánta era Oye Oye Ya puedes tener cuidado Voy a por ti Bien Bien Esto es la leche de fuego Esto es el Goti El Goti 2021 ¿No amigo? Rt ¿Sí, no? Rt, no, hay que hacer Rt, por ahí Rt, no 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 No, muchacho No, muchacho No 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 Oh, bien, vamos, amigos, dale caña. ¡Lo vamos a hacer de juego! Esto es lo último de lo último, ya. Oye, las plataformas siguen en el ritmo. Bueno, ahora, dale otra pregunta. ¿Qué? Dale, dale, dale otra. Quieren pegar ya. Espérate, estamos terminando, Jorge. ¿Qué? Quieres que pegarte. Ah, que de pegarme... ¿A la pared de la pared? Ah, sí. ¿No puedo pegar a la otra pared? Pégate en la de la izquierda. Cuando se acerque, te quedas ahí y esperas que se acerque. Otra vez. No lo es. ¡Amigos! ¡Vamos para allá, amigos! ¡Rápido! ¡Vamos a pasarnos el fuego! ¡Ahora me toca a mí, seguro! ¿Qué es este? ¡No! ¡Madre! ¡Ahora te hay que parar que se quede ahí! ¡Estás! ¡Ay! ¡Qué le... ¡Vamos a darme a la puerta! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Ya no te está aquí! ¡Ha quedado abajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a pasar fuego! ¡Vamos! ¡Volvédalo, Cody! ¡Cuidado, Max! ¡Oh! ¡Está rodando! ¡Mirgue! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar fuego! ¡Vamos a pasar fuego! ¡Vamos a pasar fuego! ¡Vamos a pasar fuego! ¡Ey! ¡Está ayudándome la vida! Vamos arriba ¡Adiós! ¡Vamos amigos! ¡Vamos! ¡Cuidado con la Azul! ¡Cuidado con la Azul! ¡Vamos! ¡Cuidado con la Azul! ¡Cuidado con la Azul! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Cuidado con la Azul! ¡Cuidado con la Azul! ¡Cuidado con la Azul! ¡Charta! 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 ¡Oh! ¡Puedes saltar! ¡Oh! ¡Por favor! ¡No! ¡Adiós! ¡No sé qué rápido! ¡Va tú! ¡Que vas rápido! ¡No! 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 Bien, al final, nos pasaron un juego y ya está, por favor, mándame tu grupo, mándame tu grupo, mándaselo, mándaselo, el grupo, te invito, te voy a invitar al grupo de en Londres, de Discord, dice el Jameson, que quiere que mande tu grupo, de Discord, por favor, mande el grupo de tu Discord, que ahora que estamos grabando, nos pasamos ahora, y le hablas con nosotras, que chuli, mira, se me en la huella, oh, que chuli, mira, se me en la huella, y le hablas, que chuli, mira, se me enlajece, mira, se me enlajece, mira, se me enlajece, y vemos más en todas las luces que estamos grabando, sin mover,shift.